Una meta más para el plan de desarrollo y una meta más para esta comunidad. Estamos en la vereda Pringamos a los Pasos, hoy también en un proyecto muy importante para el beneficio de más de 100 familias, el sistema de gas acá. En la vereda Pringamos a los Pasos tenemos cerca de 4 kilómetros de red de conducción ya construidos. Con esto ya son más de 400 usuarios que van a tener el servicio de gas domiciliario en cada una de sus viviendas, mejorando sus condiciones de vida. Gracias a Cali, a Alconsejar, por esta obra que se está realizando acá en la vereda. Va a ser una obra muy buena, que desde años nos estamos esperando. Quiero felicitarlo de parte de toda la comunidad porque es beneficio para nuestra comunidad que hace por décadas nosotros lo estábamos esperando. Ya hoy en día podemos decir que es una realidad, vamos ya con el 60% de la obra, lo que podemos decir necesitamos es que la comunidad, la gente de los previos empezamos a hacer las chuquias, como las llamamos, para que empecemos a colocarlas a convertir la próxima semana porque el cambio se construye en la obra de la gente y estamos cumpliendo.